Antes no creía que de verdad existiera alguien así como tú Porque todavía en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también Habrá camino que camines si tú no estás en él ¿Cómo puedo ser para que entiendas que me deslumbras que eres perfecta? Que no hay ninguna, si pudiera volver el tiempo Yo no me haría porque te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Le diste cura a la soledad que me mataba Tú me haces lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no puedo imaginar tan solo un día sin ti Tus brazos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo en tu plena dirección Tan solo a verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Bebé tus besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu decisión y me quedé en tu corazón La doña de mi cora eres Y nadie me lo hace como Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratar ¿Y cómo puedo decir para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si pudiera devolver el tiempo, yo no hablaría porque a ti te tengo Tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Me diste cura a la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba Lo que yo quiero explicar Lo que yo siento por ti No es tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Y tú sabes quién soy yo Mr. Love You know what it is Jorny L. Dance Tus cantantes favoritos Johanny Superful Love What a do, man Cali E Q S Baby Come on Me They call the breakner Derek Vinci Yo Derek Es de Bachata Gloria DJ Cali Bachata No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no puedo imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió DJ Cali Ay We did it again We did it again We did it again We did it again Gracias.